¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, primero que todo les quiero decir que hacer este video es bastante jarto, es muy incómodo. Pero pues toca, toca hermano, porque una persona me llamó mentiroso. Esa persona es la señora Andrea Carolina Franco, administradora del restaurante El Costeño, allá en Playa Blanca. Ella dice que los valores que yo di son errados, que es pura mentira, y yo les voy a aclarar cómo fue la cuestión. Pónganle cuidado. Bueno, nosotros llegamos allá con un grupo de amigos, éramos ocho amigos, y nos cobraron los siguientes precios. Por un Lebranche, 80 mil pesos. Ahí sí me descaché yo. Dije 90, pero sí, eran 80 mil pesos. La Sierra, 70 mil. La Sierra Sudada, 75 mil. El Pargo, 60 mil. Y eran así este grande, pequeñitos. Cuando llegó la cuenta, daba la suma de 890 mil pesos. Nos pareció un poco exagerado y volvimos a sumar. Y nos daba 804 mil. Se habían equivocado. Igual nos parecía también muy costoso. Y comenzamos a alegar y a discutir. Llamamos al señor que nos había traído. Y le decíamos a la mesera que queríamos hablar con la administradora, con el dueño, con la dueña de ese restaurante. Y no, que no se puede, que está muy ocupada. Y pues, ¿cuál ocupada? Si tiene que venir aquí a poner la cara. No, que es que está haciendo unos jugos. No, no, que mire, que ya le dijo que ya le rebajó y nos sacó otra cuenta, otra factura nueva. ¿Sí? Quedaba 579 mil pesos. Seguía siendo muy costoso, pero dijimos, bueno, pues, paguemos. Entonces, señora Franco, esa factura que usted coloca ahí no es. Yo no sé si se la dio la mesera, si usted la hizo, pero eso no corresponde al pedido de nosotros. ¿Sí? Y lo que estoy diciendo fue lo que ocurrió. Y no estoy diciendo esto para atacar a la gente de Santa Marta, para los trabajadores que están allá en el mar, en las playas, ¿no? Porque, porque a mí me encanta ese sitio. Me encanta Santa Marta, me encanta sus alrededores, Tairona, las montañas, todo. Soy feliz allá. Pero, hombre, hago eso porque hay que ser honestos. Esa es la palabra, hay que ser honestos. Los restaurantes tienen que tener unos precios, ¿sí? Y uno va allá y va tranquilo y va feliz y se regresa feliz. Hay que ser honestos. Solamente quería hacer el video por eso. Ahí escucharon, mi gente, al flaco Solorzano le cobraron platos de 70, 60 mil pesos, platos de pescado. Y le cobraron en total 890 mil pesos a él y a sus amigos. Oiga, uno entiende, mi gente, que en este momento la gente necesita recuperarse porque la economía ha estado bastante golpeada, tuvieron que cerrar por la pandemia y que apenas de pronto algunos negocios se están tratando de recuperar. Pero recuperarse de esta manera, no señor, eso está mal, eso está mal. Hay que ser más honestos, como dice el flaco Solorzano. Tampoco de esa manera tienen que pensar en recuperarse de otra forma. Pero no siendo tan descarados y aplicarle tremendos cobros a la gente de un momento a otro porque la gente cree que los actores o los famosos o las demás personas cualquiera sacan la plata debajo del colchón y ya. Simplemente, ah, no, les cobro esta cantidad y ya eso queda ahí, ya queda ahí y ya el cliente se va tranquilo. No, eso no es así, no es así. Y también creen que por estas personas ser famosas, ser reconocidas y que pensarán que tienen mucha plata, les cobran precios excesivos y se van a quedar callados. Ya están viendo que no, no es así. Así que no se sigan equivocando. Porque miren lo que pasó con Luisito Comunica cuando llegó a Colombia para asistir a las protestas. En el aeropuerto de Bogotá le cobraron 150 mil pesos por una sin car, por una sin car. ¿Y qué hizo el tipo? Pues publicó en las redes sociales y eso le dio la vuelta por todos lados y se conoció esa situación. No lo sigan haciendo porque de todas maneras no es correcto, no es correcto y la gente no se va a quedar callada. No se va a quedar callada. Hombre, que a uno le cobren 70 mil pesos por un plato de, 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 por una sierra sudada o por un plato de, de pargo rojo, 60 mil pesos. Es bastante exagerado con lo que podría comer tranquilamente una familia durante una semana. Se lo cobran a una persona allá en Cartagena por un solo plato de comida, 890 mil pesos le cobraron al plato Solorzano por la sentadita ahí en ese restaurante. Ya saben cómo es, ya dijo por ahí el nombre del restaurante. Mi gente, hay que ser honesto, hay que jugarle limpio a la gente. La situación está dura para todos, para todos, para los dueños del restaurante, también para los clientes, para todos. Si usted tiene un negocio, trate de ponerse la mano en el corazón, pero no en el corazón así como lo hacen los otros, no. Realmente la mano en el corazón, ser considerado y ponerse en la situación de los demás a cobrar un precio justo, justo. Y poner siempre los precios visibles, que la gente llegue y mire los precios. Si no le parece, pues se devuelva, pero que no le sorprendan a uno con una factura a cobrarle precios tan exagerados. 60 mil pesos el plato de pescado ahí en Cartagena. Mi gente, lo dejo hasta acá, compartan el video, dejen sus comentarios. Y si alguno se digna en invitarme a comer pescado allá en Cartagena, en este restaurante, pues que deje ahí los comentarios para que nos pongamos en contacto y nos vamos allá, donde venden bastante cara la comida. Dejen sus comentarios, compartan el video y nos veremos pronto en un próximo video de Peterson Martínez. ¡Gracias!